Buenas herraditas y contamos con Kingdom Hearts 2 Final Mix Y tenemos que ir a buscar a los críos estos Que se habían, creo que se habían llevado algo o algo, no, yo que se, no me acuerdo Vamos por aquí a matar unos cuantos Una roca clara ¡Vámonos, vámonos! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! El plan se llamó para... Revención antes del placer, después de todo. ¿Qué tipo de revención? El tipo magnífico malevolente, por supuesto. Eso suena muy malo. Como Oogie es muy malo. Y eso es súper duper malo. Oogie Boogie... Esa caja de incendios incendios... ¡Mmm! ¡Qué intrigante! ¿Y dónde lo encontraría? ¡Jack and his dumb stupid friends destroy him! ¡Ah, sí! Ahora lo recuerdo. Aún más intrigante. Creo que traeré a tu maestro para ti. Madre mía, la magia verde maléfica parece que huele mal, tío. Ahí... Eso no mola, ¿eh? ¡Eso no mola! A ver, a ver, a ver. Que ataco ya... A la nada. Vale, pero espérate. Por aquí creo que hay unos cuantos bichos que vamos a matar. ¿Ya está? ¿Por qué rápido? Por aquí, por aquí, por aquí. Sí, tranquilo. Vale. ¿Dónde está el bicho? No, se me ha dado. Así lo toco. Vale, pues aquí las pisadas van por aquí. A ver, son pisadas que no tienen ni... ni zapatos. Pero bueno. Vamos a ello. Que aquí hay un combatico interesante. Jack no tiene magia. No pasa nada. Pero no hay un combatico interesante. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. donald and goofy who i remember them ah you're too much i'll never forget what they did to me what was it they did to me squashed you like a bug that sounds bad and jack helped even worse they creamed you that's right that's right that's one thing i won't be forgetting anytime soon it's the last thing i remember and it's the only thing i'll remember until i teach those clowns not to mess with mr oogie boogie yes that's right that's the spirit and i have the perfect plan already in mind have you ever heard of christmas town mr oogie wake up wake up we want to see how bad you are it seems he needs more time to recover you three stay here and keep sora and the others occupied my heart is with you but do not fail there they are well well this is easy and as you can see now you can take one and then you can take one and then you can take one for the girl if you take the girl well this attack is very easy to escape if you are under him and if you don't let him respirate then it's very easy to kill him probably one of them get out of the middle now so there is a triangle here there is Triángulo Y se queda ahí tontito Venga, 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 darle Sal, sal de ahí Eh, ahí arriba no puedo hacer nada Pero como veis Allí hay una pieza de puzzle Le devolvemos eso si queréis Si no, pues mira Si no, pues le atacamos y ya está Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí Triángulo, triángulo Ahí estamos, combo interior Voy a hacerle forma sabia que me mola Y podemos atar a él Pues venga, venga, venga Mierda, no me he puesto electro aquí Cago en todo, no me acordaba Eh, no me acordaba ponerme electro Mierda La he liado para la, la he liado para la Bueno Bueno, pues no pasa nada La he liado aparte y ya está Es lo que hay Pensaba que tenía configurado electro ahí Y lo hubiera reventado Si lo hubiera tenido electro Pero bueno A ver, a ver, que va a atacar Ahora cuando le queda poca vida Pues empiezo a hacer los ataques de las tres De los tres poderes A ver, a ver, a ver Venga, venga, venga Dale, 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 venga ¿Qué cojo eso hoy? ¿Qué cojo eso? Vale, no pasa nada Hace el mordisco Vale, ya Dale, le queda nada Dale, le queda nada Y ya está Tranco, súbito Ultra cura Y beat max ma aumentada Ti, ti, ti Tiro rey Ti, ti, ti Ja, ja, ja ¡Qué divertido! Vamos a ver si el señor Ugi está listo ¿Ugi? ¿No es el mismo que una vez intentó dominar Ciudad de Halloween? El mismo Amigos, aquí huele a problemas Ahí va Como si no tuviéramos bastante ya Ugi, ugi, ugi Confuad Confuad Now I've lost my way Oh, esto es una locura. Me debería estar preparado para el Navarro. ¿Es eso tú, Mr. Santa Claus? Sí, pero por favor, llamame Santa Claus. Claro, Mr. Santa Claus, esperaba que encontre a ti aquí. Mira, es muy importante que te vuelvas a la ciudad de Navarro. Me preocupa que algo terrible va a suceder si no te. Bueno, estoy detrás de mis preparaciones. Bien, diga a Jack que estaré esperando por él en casa. Él tenía algo que decirle a mí sobre el Navarro. Pero eso es todo. Por favor, vay a casa y cerra la puerta. Y si Jack clica, no lo abres. No, no, no. Ahí, el granja en roja. Lo que tengo que hacer es matar a él? Sí, eso es. Trabajar a él en vez. Luego comenzar a destruir la ciudad de Navarro. Eso es seguro que haga que Sara y los otros tontos salen. Bueno, que secuestra a Santa Claus, tío Hay que ir allí ¿Qué ocurre, salí? Jack, un guión secuestrado a Santa Claus Oh, no Y se dirigía hacia la ciudad de la Navidad Vamos, Jack, deprisa Pero vamos a ver lo que hemos conseguido primero Primero, a ver A ver, le deshora, tranco súbito Da una rápida zancada hacia un enemigo lejano Y lo golpea, anulando su guardia Lo ponemos, lo ponemos Y creo que ya está, ¿no? Sí A ver Ahora Donald Había aprendido ultracura Revive rápidamente a un aliado caído y le devuelve mucha bit Por ahora no tengo PH suficiente Así que se queda tal cual Le voy a poner electro Ya que estamos Y me voy a poner yo también electro Que antes me había liado parda Ya sé que tiene electro Y creo que ya está Sí, ya está Vale, vámonos Aquí enemigos ahora Sí, vale Pues me lo cargo entonces Ah, cuidado con esto Cuidado con esto Que están muy chetos Los del El aéreo este Madre mía, están chetísimos, tío Te quitan la vida En unos Un minuto Dejo lo dicho En unos segundos Para no ser que Venga Jack y se los cargue enseguida ¿Sabes? Bueno, no, no se ha cargado Había desaparecido Creo que voy a subir De nivel La esta, ¿cómo se llama? La invocación Yo, en el ¿Tienes que ¿Quién te llevó, tú insolente bolas de búsquedas? Perdón, no puedo recordar una cosa. Muy bien, tú ingresa. Tú dirás el día que te mandaste a mi ayuda. Al ser lo tonto, Ugi ha salvado a Santa Claus Sin quererlo Voy a... A darle los objetos aquí A ver que pasa Y me dan Ahora puedes comprar guijarros oscuros En tiendas ya que has completado la colección Obten 30 o más guijarros oscuros Y lo puedo vender a la tienda A ver, a ver, a ver Guijarros oscuros Uy va, esto no me acordaba Ahora puedo comprar guijarros oscuros por 100 platines Y no hace falta ir a buscarlos Una hostia Bueno, 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 pues está bien, está bien Vamos a que se recuperen el PM Y... No sé si hacer la invocación ahora A ver ¿Cuánto tengo para subir nivel? Eh... 14 A lo mejor la leoparda y me matan Pero bueno Vamos a ello Vamos a ello Es que aquí me salen los bichos estos Azules Voy a intentar subirle de nivel Como... El truco que os dije Así que voy a... A seguir de aquí Y cuando se... Acabe una barra Pues... Atacaré Eh, eh Ya, ya, ya Tranquilos, tranquilos, tranquilos Bueno, ya que estoy Voy a hacer eso y ya está Ahí hace un tornado gigantesco Venga No he podido hacer el truco que quería yo Pero bueno No pasa nada Eh, pero a ver, a ver, a ver Lo sabía yo que me va a dar la segunda Ya no hay nadie más por aquí Ya está, ¿no? Piedra del poder Vámonos, vámonos, vámonos de aquí Antes de que pille He estado a punto de pillar En dos ocasiones, creo Apreto esto para que se recupere más rápidamente Y... Nos vamos a... Al jefe Ugi-bugui Venga Es un poco raro, pero... Pero mola Jack Skellington Ah, oogie Ha, 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 ha Ha, ha, ha You and I have a score to settle, Jack Same goes for your little sidekicks What are you planning to do with Sandy Claws? Who? Sandy Claws? I don't know what you're talking about ¿Y por qué está aquí el roly-poly rojo? ¡Va a ir, abuelo! ¡Mister Santa Claus! ¡Va a ir, abuelo! ¿Por qué estás... ¡Va a ir, abuelo! ¡Va a ir, abuelo! ¡Va a ir, abuelo! ¡Va a ir! Bueno, como veis, se van intercambiando por los azules Y encima está... Usa los regalos para tirar a Woogie Boogie del montacargas Bueno, lo que tenemos que hacer aquí es triángulo en estas cajas Para llenarlo de arriba Y esquivar eso, esquivar eso Y detrás nuestras hay unos pinchos Mientras esto se va moviendo Creo que con unas 10, creo que son suficientes para tirarlo Bueno, y ahora esto, ahora esto... Ahí va Creo que con esto ya se caería, ¿no? Ah, pues no Ahora, ahora, ahora Ya, ya se ha puesto invisible, ya se ha puesto invisible Aquí saltamos Porque si no... Nos la lían y nos pinchan, nos pinchan el culete Bueno, esto hay que romperlo antes de que salga con su corazón Porque es como una... Bueno, bueno Bueno, bueno, que me voy para allá, tío Cago en todo, que no hay que ir para allá, ostias Me la he liado, me la he liado Bueno, he ganado PH máximo, que es lo importante, ¿no? Ay, corre Mierda, le he utilizado mal Hay que ir a donde está él Corre, corre, a ver Ahora, ahora sí, ahora sí Ahora sí, venga, va ¿Qué ha hecho eso? A ver Acá... Ah... 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 Que tal, hombre, qué me ha dado en estos ¿Qué ha hecho eso? No, 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 hay que ir ahí Hay que ir ahí Hay que ir ahí Uh, casi me pillé a ese loco Bueno, ahora empieza a tirar rayitos Madre mía Ha pillado, ha pillado ya Bueno, bueno, hay que tener cuidado con este Venga, venga, venga Que lo tenemos controlado Ah, venga Ahí estamos por aquí Unos rayitos esquivándolo A ver, pongo ahí Venga, de lujo, de lujo Mirada Venga, venga, venga Que lo reventamos la cabeza Venga Venga, que está muerto Ahí estamos Espacio para objetos Bit máxima, perdón Y una vez más para Goofy Ha, ha, ha Ha, ha, ha ¡Ahhh! Bien, el Navidad está seguro de nuevo. Perfecto. Me gustaría llegar a negociar. ¿Han? Me gusta Santa. Sí, deberías estar con Halloween y las cosas espucionistas. Jack. Aquí, está terminado. ¡Montroloso! ¡Porque, me encanta! ¡Gracias, Sally! Jack, ¿tienes realmente tener que hacer esto? Pero yo haré un blanco, Sandy Claws. Escucha aquí, Jack Skellington. Tú me salvaste en Navidad, también. Y por eso estoy muy agradecido. Pero por favor, prometo que no te causas más problemas. Y sobre esa tienda. No te piensas de tomarme de nuevo. Solo pensé que pudieras usar un poco de ayuda este año, Mr. Claws. Deberías estar exhalado de todas las preparaciones. Y no me preocuparía una segunda oportunidad para obtener esta Navidad de Navidad. Deberías estar exhalado. Sí, ser Santa Claws puede ser cansado. Pero déjame decirte algo, Jack. Ver las olas felices de pequeños niños cuando descubran los presentes que les traje, de ellos, lo hace todo lo valiente. Un año tras año tras año tras año. Y tú, Jack, ¿tienes que les hace descargar y verlos con miedo? ¿Qué si alguien intentó tomar todo eso de ti? Tenemos dos trabajos muy importantes para hacer, Jack. El mío es cuidar de Navidad, y el mío es cuidar de Halloween. Así que todos tenemos que hacer lo mejor que podemos. Después de todo, eres el hombre de Halloween, Mr. Jack Skellington, el rey de Pumpkin, la noche de los sueños. Y aunque estés fascinado con Navidad, Jack, Halloween es tu verdadera especialidad. ¿No ves? Los niños se basen en ambos para hacer nuestros trabajos. Halloween necesita tu atención, y sé que Navidad necesita mío. ¡Urgente! ¡Verdad! Soy el maestro terror. Y si Halloween se ha convertido demasiado rutina, todo lo que tengo que hacer es pensar en algo nuevo que realmente les hará gritar. Jack! ¡Oh, Jack! ¡Verdad! 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 ¡No hay tiempo ni una mistress! ¿Qué es esto? Tal allegations mucho Erde. para nuestras necesidades de Halloween. ¡Suscríbete al canal! Pero... ¿sabes dónde puedo encontrar a Riku? No, pero no te deshacen. Recuerda, si crees en Riku, lo encontrarás, justo como encontraste a mí. ¡Cierto! Magneto elemental. Hemos conseguido una nueva magia. Su poder acercar al enemigo se usa en el comando magia. Es tipo gravedad, pero... fusionado con... yo qué sé. Que absorbe. Es algo raro. Gravedad en este juego no lo tenemos, pero hemos conseguido... Magneto. Que yo creo que es mejor. Bueno, con Magneto podríamos hacer el segundo capítulo de... ¿Cómo se llama esto? La Atlántica, por si vosotros os habéis pasado el primero. Así que después de la Halloween podrías hacer el segundo. Vamos a entrar otra vez, que me he dejado... piezas de puzzle. Porque antes no se podía entrar, pero ahora sí. Y de paso vamos a mirar los puzzles, que hace tiempo que no los miramos. Tiriririri. A ver. ¿Va o no va esto? Piripipipipi. Vale, aquí está esto. Vale, el crepúsculo. Y creo que había otro por aquí, ¿no? Ahí está. Pues ya está la aurora y... Y creo que ya está todo, ¿no? A ver. A ver, objetos, objetos. Piden el poder. Y habilidades de Goofy. Una vez más, asegura un punto de vitalidad si recibes daños a causa de un combo. No tengo pH suficiente, así que se queda ahí. Y creo que eso ahora tiene ya pH. ¿No he ganado pH? ¿Cuántos tengo? Tres. Hombre, pues... Este no me gusta, así que no me lo voy a poner. Esto por ahora al paso. Extra reacción. Esto sí que estaría bien, ¿eh? Para quitar más vida con los comandos de reacción. Me lo voy a poner. Aunque extra invocar... Extra experiencia no lo tengo porque casi siempre tengo la vida entera, más o menos. Aunque estaría bien ponérmelo también. Ah, pues ahí se queda. A ver, configuración. Voy a quitar el piro. Voy a poner magneto. Porque está más cheto. Y gasta 30 de pe... Madre mía. Vamos a verlo ahora. Después, vamos a ver el diario de pepitos. Creo que tengo todos los cofres y tengo todos los tesoros. Y todos los mapas y las piezas. A ver. Me queda una que es la que hemos visto en el combate ese del... De los chiquillos. Y ya está. Vamos a ver los puzzles. A ver. Luce y sombras. Madre mía. Aquí cuánto... Pues ya está. Me quedan tres para este puzzle. Y este... Pues este está puntico también ya. Bueno, aún queda. Aún queda. Aún queda. Bueno, este... Va a estar jodido. Completarlo. Este supongo que será por aquí. Este de aquí arriba. De lujo. Este aquí. Y este no. Este aquí. Sí. Madre mía. Pues lo estoy aquí clavando, eh. Este no sé dónde irá. Lo voy a dejar por aquí. Y este tampoco. Así que lo dejo aquí mismo. Eh, pues estamos ahí completando. A ver este. Bueno, este supongo que irá así. Y este va bien así. Así que tiene que estar por esta zona. Lo voy a dejar ahí mismo. No sé dónde irá. Pero ahí mismo se queda. Vale. Pues ya lo tenemos todo. Estos son los puzzles que hemos conseguido. Todas las piezas de puzzle. Y vamos a dejarlo por aquí hoy. Bueno, bueno. Voy a enseñar los magnetos. Vamos a enseñar los magnetos. Desde aquí. Desde... Magneto lo que hace es absorber a los enemigos y los atrae, ¿no? Y hace así. Eso es como si fuera un agujero negro que se atrae ahí todo. Vamos a probarlo. Ya que estamos. Pero bueno, ¿qué cojones? Voy a curarme primero. Que he gastado mucho PM. A ver. Ya que estamos aquí. A ver qué pasa. ¿No son los enemigos? Vale. Ya me han liado. Me han liado. Me han liado. Pues ya está. Lo dejamos aquí hoy. Ah, vale. Esto es bueno para atraerlos y después electro. Madre mía. Y eso va a hacer un combo. Y cuando tengamos el magneto más, más y electro más, más. Eso lo va a petar. Sobre todo electro más, más. Me he gastado el PM ahí. Bueno, pues creo que ya está todo. Creo que me... A ver. Voy a mirar esto de invocar. Me queda... Oh. Me queda cuatro solo para subir nivel. Pues ya queda poco, ¿eh? Pues a lo mejor me lo subo fuera de cámaras. ¿O no? No, no. Lo haré dentro de cámaras y ya está. Y esto aún no puedo subirlo de nivel. Así que ahí se queda. Así que dale like si os ha gustado comentar lo que queráis. Y suscribiros gratis. Nos vemos en la siguiente parte. Hasta luego.